Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia Continúo disfrutando de la ciudad de Quajo, ya sabes que he descubierto el multiverso Ya visitamos Winterland, pues vamos a visitar ahora el distrito de Grassland Un distrito que ya he comprado y que ahora me interesaría ir desbloqueando sus cuadras Para avanzar en este nuevo multiverso Vamos a visitar Grassland, ya he liberado una de las cuadras Y vamos a ver si puedo construir alguna casita aquí Por ejemplo la casa de Panqueque de Panqueque No Le croissant gustoso, 3000 monedas, puede ser eh Es el único que aparece ahí con colorines, esos dos Bueno, vamos a ver que colocamos Este no va a dar muchos beneficios Y le croissant gustoso Pues si, parece que da pan Vamos a colocarlo, ya que da pancito Pues venga, 12 horas de construcción No puedo despejar ahora ninguna cuadra Si, espera que tengo aquí otra Los chumbawomba que hacen por aquí tan contentos Para despejar este bloque se necesita oro Pues venga, lo hacemos cuando esté la casa ya construida Aquí tenemos nueva casita En Grassland Le croissant irí Que café Y ya efectivamente ¿Para qué se usen esos panes? ¡Anda! Para desbloquear un personaje Interesante Vamos a ver si puedo construir alguna cosa más Como la casa de Panqueque Pues si, venga La vamos a poner aquí al lado Para que haya más Sobre todo que no se quejen de que no hay pan Pues estará construida en una horita nada más Y una vez finalizada La construcción del Panqueque En Grassland Pues creo que me voy a decidir Por ampliar La zona de trabajo En este distrito Ir desbloqueando cuadras Para tener el mayor espacio posible Para luego ir colocando Todos los edificios que Me vayan entregando En otros eventos Y que no pueda colocar En En la ciudad de Quahawk Bueno, no quiero otra Corazan Terry Y por lo tanto Voy a dejar ya Ninguna oficina más Esto se va a quedar así Muy cerquita de la playeta Fantástico Bueno, voy a desbloquear otro trocito 12 horas 100.000 monedas Y como no quiero gastarme el dinerito del juego Con este cuadradito Doy por finalizada La ampliación del distrito de Grassland Pero todavía quedan un montón de cosas Pero todavía quedan un montón de cosas por hacer Que no te puedes perder Visita el canal Y verás próximos capítulos Y de momento Lo dejo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Animándote a que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Sigo jugando e investigando Padre de familia En búsqueda de cosas Hasta luego Paol Paol Adiós Camino Master Camino A Max ¡Gracias!